buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del battle royale y tenemos las skins de ayer las 4 bestia parda que como ya sabéis estas 4 skins salen por 1500 pavos que no está mal además viene con 4 mochilas que en este caso lo único que cambia es el color son motores v6 no está mal después tenemos el maullador 1.200 pavos y los ala deltas 800 pavos después tenemos caballero araña con a dar a darga arácnida 2.000 pavos y una skin legendaria está muy guapa después tenemos aracne con patilargas 2.000 pavos y también la skin y también es legendaria romperredes y es reactiva y el ala delta eclosión que es una araña gigante después tendríamos pico de juguete un pico épico por 1500 pavos salting monkey por 500 pavetes escorpión un poco común 800 pavos asesina ártica 1200 pavetes shuffles perezoso y el camuflaje cromático 300 pavos 300 pavetes si habéis llegado hasta aquí dejadme en los comentarios que skin os compraríais de esta tienda y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta la próxima a a a a a a a Gracias.